Quiero comenzar contigo una vida limpia y nueva Déjame acercarme a ti, sé que no habrá ningún problema Quiero conversar contigo y contarte mi dilema Déjame tocar tu mano para ver si así me llenas Y lloro cuando siento tus labios Hago hasta lo imposible para que tú me quieras Y lloro cuando siento tus labios Hago hasta lo imposible para que tú me quieras Déjame sentir tu presencia otra vez Déjame mirarte a los ojos otra vez Y en la intimidad amé de tu dulceme Otra vez y así vuelvo a nacer Déjame sentir tu presencia otra vez Déjame mirarte a los ojos otra vez Y en la intimidad amé de tu dulceme Otra vez y así vuelvo a nacer Quiero comenzar contigo una vida limpia y nueva Déjame acercarme a ti, sé que no habrá ningún problema Quiero conversar contigo y contarte mi dilema Déjame tocar tu mano para ver si así me llenas Y lloro cuando siento tus labios Cuando siento tus labios Hago hasta lo imposible para que tú me quieras Y lloro cuando siento tus labios Hago hasta lo imposible para que tú me quieras Y déjame sentir tu presencia otra vez Déjame mirarte a los ojos otra vez Y en la intimidad amé de tu dulceme Otra vez y así vuelvo a nacer Y déjame sentir tu presencia otra vez Déjame mirarte a los ojos otra vez Y en la intimidad amé de tu dulceme Otra vez y así vuelvo a nacer Gracias Señor Porque a pesar de mis caídas y mis tropiezos Tú nunca me has abandonado Por eso hoy Toda la gloria es para ti Y en la intimidad amé de tu dulceme 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 Gracias.